hola hola bienvenidas bienvenidos a mi canal en esta ocasión vamos a trabajar este bello granny que está recomendado para cubre camas con hilo más grueso puede ser estambre para que quede calientito o puede ser también para bufandas que les parece para cobijitas de bebés para muchas cosas puede servir funcionar hasta para el adorno de una blusa pueden este colocar una una este una franja de puros de estos y después seguirse solo con lo que son los este bloque citos ven o sea así hacia abajo se me ocurre está hermoso para muchas cosas se puede utilizar miren aquí tengo mis hilos ahora le voy a poner y los diferentes lo bonito de esto es que ustedes pueden jugar con sus hilos sus colores sus combinaciones como ustedes quieran se me había ocurrido hacerla en morados en azules pero la voy a hacer en tonos como naranjas rojo con naranjas pues para darle como un tema de cimpasuchil cimpasuchil como se llama ya que viene las temporadas de días de muertos y todo eso pues puedo usarlo por ahí para un adornito no bien entonces vamos a comenzar a trabajar este bello gran y si ustedes apenas van a conseguir sus hilos las invito a suscribirse a mi canal para que no pierdan el tutorial en un futuro que lo quieran realizar además de que pues si les agrada el diseño me pueden regalar manita arriba ok vamos a comenzar miren vamos a comenzar haciendo esto y lo vamos a hacer de centro había quedado que iba a ser ok el centro negro no tampoco el centro tampoco si lo voy a hacer negro y nos vamos a ir de menos a más o sea más oscuro después más claro después este este y por último este para que haga contraste en este bordito este bordito ok bien entonces voy a hacer el centro que va a ser negro ahora lo vamos a ir realizando al revés aquí lo realice como de claro a oscuro ok bien como ustedes se dan cuenta pueden ustedes ahí manipular los colores a su gusto ok bien voy a comenzar vamos que este hilito como que se enreda un poquito bien voy a trabajar con un anillo cristal ese me gusta porque maneja muchos colores con hilo del 10 porque yo tejo como muy aguadito y apenas con el 10 queda bien voy a realizar un anillo mágico así y voy a realizar 1, 2, 3, 4 cadenas así voy a ingresar en el anillo mágico 24 varetas con la cadena que subí pues ya son 2, ok 2, 3, 4 para una chalina quedará hermoso también 5 deben de ser 24 hermosas 6, 7 vayan haciéndolo conmigo podría ser transición 8 pero ya vi que como que les agrada más que lo hagamos juntas 9 10 11 12 llevo la mitad de varetas dejen cierro un poquito el anillo llevo 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 22 22 22 22 23 24 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 25 16 18 20 22 24 ahora voy a cerrar el anillito así lo más apretado que se pueda ahora voy a cerrar con punto deslizado el circulito aquí y voy a agarrar la puntita de inicio para dar un poco de más de firmeza lo voy a entretejer por aquí seguridad para que no se vaya a deshacer ok bien lo voy a ir tejiendo poco a poco pero lo voy a cortar un poquito así lo voy a ir camuflajeando ahí para que no esté se vaya a deshacer el tejido ok ahora vamos a colocar otra vez 1 2 3 4 cadenas y fíjense bien ahora vamos a trabajarlo así una cadena en medio o sea aparte de las cuatro otra más o sea cinco y después en la vareta siguiente vamos a colocar una vareta dejamos cadena en medio vieron por eso hicimos cinco 5 cadenas dejamos cadena y realizamos vareta encima de cada vareta que hicimos o sea tienen que salirnos otra vez 24 pero ahora con el aumento de la cadena en medio ok cadena vareta cadena vareta cadena vareta cadena vareta así ok y aquí ya llevo yo 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 14 ya saben la cadena en medio 15 15 16 17 18 18 20 20 21 22 23 21 23 23 23 24 23 24 24 24 24 24 24 25 25 así ok no se alcanza a ver mucho porque es el hilo negro pero miren aquí están las 24 varetas con anillo mágico y después 24 varetas pero con una cadena en medio de separación bien ok vamos nuevamente con ahora van a ser me vengo aquí con un punto deslizado para quedar adentro de uno de los orificios ahí aquí quede adentro ok voy a subir con 2, 3, 4 cadenas y voy a realizar una vareta en el mismo orificio metido se puede decir o sea con la que subí y otra vareta más ok ahora vamos a colocar otra vareta en medio pero espérenme va una cadena igual que en la de abajo se me estaba pasando así vareta doble en el mismo orificio a ver ahí si me miran no y luego traigo pantalón negro y el hilo negro pues medio se mira ok en el siguiente orificio otra vez dos varetas así en cada orificio dos varetas con una cadena en medio así y son tres vueltas al inicio de un solo color ahorita ya vamos a ir en la siguiente vuelta vamos a hacer un cambio de color ok entonces hago dos varetas cadena dos varetas en cada orificio porque nos tienen que salir ahora en lugar de 24 varetas 48 ok vamos vamos duplicando cadena doble vareta así cadena doble vareta cadena doble vareta cadena doble vareta cadena hermosas en un principio o la primera a lo mejor la sentirán un poco complicada o difícil pero ya verán que a partir ya de la segunda hasta se la van a ir aprendiendo de memoria sobre todo las cuentas que empezamos el anillo mágico con 24 24 después con cadena 24 después 48 porque vamos duplicando varetas eso de empezar con el hilo negro estuvo emocionante porque va a estar contrastante pero al final de cuentas ya está un poquito complicado porque siento que no me lo aprecian muy bien pero bueno ahí van las cuentas perfectas y exactas que ahorita estamos colocando doble vareta en un solo orificio con cadena cadena así doble vareta cadena de separación doble vareta cadena doble vareta cadena doble vareta cadena cadena adiós doble abandona si había faltado una así debes ir quedando y es que ya ven que el cimpasúchil tiene como el corazón oscuro entonces se me ocurrió de estos colores y es que creo que no tenía café, hilo café o si, no recuerdo no, es como dorado el que tengo, ok aquí cierro con punto deslizado así, así va quedando el circulito miren, 24 varetas después 24 varetas pero con cadena de separación entre una y la otra después 24 varetas dobles o sea dan 48, ok miren, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 29 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 ok, cuenten las suyas para que vayamos correctamente haciendo nuestro bello granny ok, hermosas entonces aquí ya voy a hacer un cambio de color ok, déjenme cortar el hilo pero voy a camuflajearlo un poquito aquí con dos puntos deslizados pues para que no se me vaya a deshacer ok así queda el primer circulito, ok ya nos deshacemos del negro, no lo vamos a utilizar por ahora y vamos a colocar entonces el siguiente color que voy a utilizar quedamos que nos vamos a ir de menos a más pero ok voy a colocar ahora el amarillo, luego el naranja y luego el rojo para que haga ese contraste que necesitamos en el negro vean que bonito va a quedar ok ahorita se combinan todos y se va a ver así de hermoso pintito como este súper combinado déjenme encuentro la punta ok enfoco la cámara porque estaba un poco chiquita ok vamos con cambio de color y vamos a colocar déjenme ver aquí no estamos, ok es que quiero comenzar por aquí para después camuflajear este, perder la punta aquí vamos a comenzar miren voy a colocar una vareta o sea cuatro cadenas de altura utilizando la puntita que traigo de inicio de hilo 4 cadenas así de altura como les aprieta esta voy a colocar 5, esa es mi altura de mi vareta ok ok ahora voy a colocar otra cadena y voy a colocar una vareta en medio en medio de cada vareta de las que tenemos en la parte de abajo ahora cadena cadena y vuelvo a colocar otra vareta en medio de entre una y otra ven así cadena vengo aquí coloco otra vareta cadena así cadena 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 vareta cadena vareta o sea vamos a ir así en medio de cada vareta que traemos de la vuelta anterior y así es como damos la vuelta en todo el círculo vareta, cadena espérenme tantito ahí está vareta cadena vareta cadena vareta cadena así toda la vuelta hermositas es que me animé porque pues subí ahí un short un preaviso de cuando termine este y les agradó bastante entonces si ya me estaban pidiendo el paso a paso porque les gustó y pues ya ven que estoy tejiendo el proyecto de la virgen pero dije yo me voy a dar un ratito por ahí en un inter para hacerles este paso a paso todo es importante todo todo la virgen de guadalupe este camino de mesa de noche buenas que acabamos de terminar pues para todo hay gustos hermosas entonces para ustedes que se aficionaron por este diseño aquí estoy apurada y dándome el tiempo para cubrir por ambos lados las preferencias esto es como una manualidad muy creativa es arte literal porque esto de las flores en 3d pues si son un poquito este tediosas de hacerlas pero como les digo el trabajo es la primera que bueno si ustedes quieren seguir viendo mi tutorial cada que quieran hacer una no importa hermosas yo aquí con gusto estaré enseñándoles una y otra vez como hacerlas las veces que ustedes necesiten por ello es importante que se suscriban porque luego me dicen es que ya no encuentro el video tal y así entonces cuando se suscriben luego van a videos ahí pueden ver toda la fila de mis videos los que necesiten porque si no se suscriben y me ha tocado o sea por experiencia propia que luego quiero ver ciertos diseños después cuando otra vez veo ese canal pero no estoy suscrita me salen otros diseños o sea me recomienda todos los diseños pero ya no veo los que vi primero entonces ya ya le hallé ya vi cómo está ahí la cosa con la plataforma entonces por eso es importante suscribirse uno a los canales pues que les gusta uno el contenido no como tal bien aquí ya terminé ya ven de estar de parlanchina ahí se hizo un contraste hermoso me gustó la combinación ya vieron ok pues de este nada más vamos a utilizar un solo color del amarillo ok bien ah pues lo invertí ya vieron está invertido porque aquí comencé con amarillo y aquí con negro si está invertido pues bueno está bonito ahorita bueno van los mismos colores pero los vamos a cambiarlo de encima por rojos y naranjas ok vamos voy a cerrar con punto deslizado ya puse la cadena aquí cierro con punto deslizado pero el punto deslizado así hasta atrás para que no haga bulto un bulto extra ok no hacer esto así no así que cierre la ruedita parejita ok pero si voy a colocar uno dos puntos deslizados aquí apretaditos para hacer mi cierre de color porque ya vamos a cambiar de color eso también es divertido fíjense ir cambiando de color bien va quedando linda la combinación ahora vámonos con naranja hermosas ok naranja o rojo naranja vámonos con naranjita tengo la punta déjenme quitar este porque si no luego se me enreda nada más que estos hilos los tenía ahí este guardaditos que no los había ocupado y este luego se van como deshilando solos no y con el tiempo ok bien comenzamos el siguiente color perdón vamos a realizar ahora déjenme ver ok miren aquí uno antes de por aquí para ir camuflajeando este voy a comenzar una vareta o un punto alto como ustedes le conozcan ok vamos bueno hice cadenas 3 4 cadenas de altura ok que es lo de un punto alto se puede decir ok vamos a colocar una vareta para que sea como el total de 2 en un solo orificio después una 2 cadenas en el siguiente orificio vamos a colocar otras 2 varetas 2 cadenas 2 varetas en el mismo orificio después 2 cadenas 2 varetas en el mismo orificio y nos quedará un total de 48 varetas dobles con 2 cadenas en medio 2 aquí le deje una que no les pase qué bueno que me pasó para que ustedes no les pase ok 1 2 cadenas 2 varetas en un solo orificio hermosas ustedes notarán que se va a ir viendo como un pequeño holán como la nudo aguadito no importa ahorita verán por qué vamos a acomodar todo ok en los siguientes colores que ya vamos este como por la mitad de hermosas ya avanzamos o sea relativamente está súper súper fácil pero ahorita van a ver dónde está el secreto para armar la flor en 3d aquí le volví a dejar una hermositas es que como venimos con una nada más en medio pero si hay que poner mucha atención porque después no nos da la cuenta o sea si deben de ser 2 sí o sí ok me pasa muy seguido ese error horror si no porque cuando ya pasa seguido ya no es error ya es horror no aprende uno en la vida digo perdón en los tutoriales no así es uno en la vida también no la riega uno una vez después otra vez y siempre lo mismo poco no bueno yo sí no 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 pero bueno ahorita estamos en el tejido ustedes no me hagan caso soy muy parlanchina si me han regañado luego ahí es que hablas mucho y yo pero o sea hagan de cuenta de 100 una me regaña y 99 están a gusto con que esa parlanchina porque por ejemplo yo en lo personal si he visto tutoriales en donde les dan la instrucción hacen ellas el pues si todo toda la vuelta y las vuelven a ver hasta acá no nada más les dan la instrucción les ponen dos tres pasos y acortan el vídeo y pues yo ya lo he intentado sin de hecho he pedido este opinión de que si quieren que lo hagamos así y pues me dicen que no que les gusta ir conmigo haciendo las cosas conmigo entonces pues es por eso que yo lo hago todo todo en grabación para que ustedes vean todo el proceso y vayan conmigo y les da tiempo les da tiempo de que pues vayan ustedes haciendo el cambio de color igual que yo y todo porque luego hay momentos en que en esos tutoriales pues si se anda este perdiendo uno ahí no de que ya me ganó este a ver tengo que poner pausa o atrasar porque ya me ganó o sea no es lo mismo que nosotras si lo tenemos que hacer completo a ver que solo nos ponen la muestra y ya nos están viendo más adelante no entonces no eso es lo que tampoco a mí me agrada fíjense yo si prefiero hacer las cosas este así como como van completas ya vieron o sea si no que bárbara de mí intentaré que ya no me pase miren si se va viendo como hola nudo como aguadito es normal hermosas y son dos cadenas en medio de dos varetas duplicadas o sea una vareta duplicada colocamos una dos en el mismo orificio ahora dos cadenas dos varetas dos cadenas y así y vamos a contar al final que sea un total de cuarenta y ocho no bueno y estos diseños pues no cualquiera se avienta hacerlos porque se imaginan que están ahí están súper complicados pero ahorita ustedes se van a dar cuenta que no no está nada complicado hasta ahorita yo creo que a ninguna se le ha complicado lo que vamos haciendo están de acuerdo súper fácil y así como ahorita está casi todo nada más hay que poner atención un poquito de atención en el pegado de los pétalos y ya con eso eso es todo bien ahí va aquí le coloque uno nuevamente una cadena así 2 cadenas 2 varetas 2 varetas 2 varetas 2 cadenas 2 varetas 2 cadenas 2 varetas así espérenme tantito porque voy a cerrar la cortina porque me oscurece mucho esto la luz hace mucho contraste déjenme ver continuamos ya le cerré ya vieron que se ve más clarito o sea cerré la cortina y se ve más clarito increíble pero cierto ok terminemos entonces de el color naranja de hecho esta vuelta siento como que bueno esta y la del pegado son las más este laboriositas porque hay que colocarle un montón de varetas ok ya casi cerramos el lado princesas por último hay que contar para verificar que tengamos los 48 pares de varetas ok bien ya casi cierro el lado y ya nada más nos faltan dos colores así dos colores hermosas y terminamos las flores ok y hasta ahorita vamos muy muy fácil y así está todo si está todo muy muy fácil muy entendible bueno espero que si esté entendible mi tutorial ya me lo estarán diciendo ustedes en comentarios ya que para eso los dejé activados por ahí me decían no no los desactives es como que la manera más rápida de comunicación contigo entonces pues aquí estoy aunque todavía una que otra me sigue poniendo comentarios destructivos pero bueno ya me voy a convertir en mojarra enjabonada aquí coloco las últimas dos cadenas y cierro con punto deslizado pero hasta atrás hasta atrás si cuesta un poquito más de trabajo pero no no hacemos punto deslizado boludo ok así queda ven se va viendo lindo lindo veamos ok miren hermosas ahora vamos a colocar espérame es que estoy acercando los hilos porque ya se me habían ido hasta allá otro color miren bueno déjenme ya esté por terminado este con uno dos puntitos deslizados aquí nada más así le corto este pues ya quedó ahí seguro corto el excedente ok miren ahora vamos a realizar con color que sigue rojito le vamos a colocar el rojito ok bien están medios medias raritas mis combinaciones pero se va a ver lindo es lo bonito es lo bonito que ustedes pueden ponerle los colores que ustedes quieran ok ahora vamos a colocar cambio de color ok fíjense aquí en uno de los huequitos voy a colocar voy a colocar un punto deslizado pero una cadenita y para fijarle bien no le voy a poner dos no pasa nada si ponemos en uno dos por el tema que estamos comenzando no tiene que ser un comienzo seguro ok ahora vamos a colocar pétalos en el siguiente punto o sea orificio vamos a colocar 5 varetas son 5 o son 8 como ya tiene que lo hice si son 8 hermosas ok 8 ok vamos al siguiente perdón perdón perdónenme perdónenme hermosas no quise cortar el video por un estornudo 1 en el siguiente punto hice una vareta vieron hago 2 3 4 5 en el mismo orificio 6 7 y 8 8 así después en el siguiente orificio pongo un punto deslizado así ok estos son estos petalitos estos ok y así lo vamos a hacer todo alrededor ok coloco una vareta y ahí mismo y ahí mismo vean en este orificio bueno desde aquí comenzamos con un punto deslizado bueno le puse 2 para que quedara más seguro ¿no? bueno 1 pueden ponerle 2 ustedes no pasa nada después 8 varetas en el siguiente orificio punto deslizado y en el siguiente comenzamos nuevamente con 8 varetas y llevo 3 con esta 4 5 6 7 y 8 así pongo punto deslizado en el siguiente orificio así otra vez en el siguiente orificio comienzo subiendo vareta 1 2 8 en el siguiente orificio en el mismo y aquí llevo 4 5 6 7 8 ahora punto deslizado comenzamos un nuevo pétalo y así sucesivamente todo el círculo 3 aquí si me dan ganas de hacer transición hermosas porque pues si está muy larguito 4 no lleva llevo 5 6 7 8 punto deslizado comenzó un nuevo pétalo aquí hay de 2 sopas que haga transición y las vea al final al final de el lado o la otra que nos quedemos tejiendo así 7 8 ok pues lo podemos ir haciendo con calmita no total ni quien nos presione no son nuestras artes para ello nos damos el tiempo de estar aquí tejiendo juntas 1 2 3 mi canal se debería de llamar algo así como club club crochet no algo así club crochet con Angie puede ser no sugiéranme un nombre para mi canal se lo puedo cambiar 7 8 punto deslizado en un orificio en el siguiente comenzamos otra vez nuevo pétalo y así nos deben de salir cuantos 24 así como comenzamos con 24 varetas vamos a terminar con 24 pétalos 2 6 7 8 ya nada más va a ser este color y otro el otro ya es para cerrar hermosas o sea como quien dice ya vamos a terminar nada más lo único tardadito y tediosito es esto la siguiente vuelta está súper entretenida ni siquiera sentirán cómo se nos fue el tiempo ahí porque es lo que le va a dar el diseño en la siguiente vuelta va a estar divertido van a ver que les va a gustar 3 4 5 5 6 7 y 8 ok punto deslizado vamos por un pétalo más 1 2 3 4 5 6 4 5 5 6 7 8 8 8 10 11 8 ahora punto deslizado comenzamos un nuevo pétalo y así sucesivamente todo el círculo 3 aquí si me dan ganas de hacer transición hermosas porque pues si está muy larguito 4 4 no lleva llevo 5 no lleva llevo 5 6 7 7 8 punto deslizado y comienzo un nuevo pétalo aquí hay de dos sopas que haga transición y las vea 1 al final al final de el lado o la otra que nos quedemos tejiendo así 7 8 pues lo podemos ir haciendo con calmita no total ni quien nos presione no son nuestras artes 5 7 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 13 12 13 12 12 13 13 14 15 15 17 6 7 8 ya nada más va a ser este color y otro el otro ya es para cerrar hermosas o sea como quien dice ya vamos a terminar nada más lo único tardadito y tediosito es esto la siguiente vuelta está súper entretenida ni siquiera sentirán cómo se nos fue el tiempo ahí porque es lo que le va a dar el diseño en la siguiente vuelta va a estar divertido van a ver que les va a gustar 3 4 5 6 7 y 8 ok punto deslizado vamos por un pétalo más 1 2 3 4 5 5 6 7 8 y me estaba brincando 1 1 tenemos que estar bien alertas de que vayamos bien al final contaremos que si estemos trabajando con 24 pétalos si no son 24 ya no nos sale la cuenta ok 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 24 de 8 5 8 6 6 7 7 y 8 8 punto deslizado punto deslizado 1 2 3 4 5 5 6 6 4 6 8 10 12 vamos a ir por la mitad ya ok es que no se ve bien aquí es que no se ve bien aquí cuantos llevo 1 2 3 4 5 6 faltan 2 es que quedan como amontonaditos se hace boludito y después ya no se puede contar ok ahí vamos ok los orificios los orificios que están al lado de las varetas en medio de las varetas no nos metemos ok solo es en los orificios de las dos cadenas que están de separación vale ok 4 5 6 7 8 punto deslizado punto deslizado voy a tratar de apurarme un poquito más porque si no vamos a terminar mañana ok 3 4 5 6 7 8 9 11 11 punto deslizado punto deslizado 2 3 4 5 6 7 8 punto deslizado 1 1 1 2 4 ustedes adelanten atrás en lo que necesiten hermosas esa es la ventaja de estos videos 7 7 7 y 8 y por ahí cuando les salga la publicidad de pues si la publicidad de algún comercial pues si es cortito les recomiendo les pido que lo vean ya que es una manera de retribuirme a mi lo que les comparto si pueden hermosas si no no hay ningún problema 5 6 7 y 8 ahora punto deslizado 8 2 3 4 5 6 7 y 8 ok 6 1 2 1 2 ahí vamos cuántos llevo deben de ser 24 2 4 6 8 10 12 14 16 llevo 16 faltan 8 bueno aquí es punto deslizado ahora pétalo 2 3 4 6 3 4 5 6 7 y 8 punto deslizado punto deslizado 1 2 3 4 5 6 7 4 5 5 6 7 y 8 punto deslizado punto deslizado 1 2 3 4 5 5 5 5 6 6 7 y 8 punto deslizado y vamos por 1 2 3 4 5 5 6 6 7 y 8 no bueno esto también lo podemos hacer como un girasol no bueno parecía iba como girasol pero le cambié el concepto a poco no 4 les digo que aquí ustedes pueden manejar los colores a su antojo así es lo bonito 3 4 4 5 5 6 7 y 8 punto deslizado punto deslizado 1 2 3 4 5 6 7 y 8 punto deslizado 1 punto deslizado punto deslizado 2 1 ya estamos terminando hermosas 2 3 4 4 5 6 7 y 8 ya con el siguiente color vamos a armar la flor en 3D y ya terminamos 1 2 3 4 5 6 7 8 y regresamos al punto deslizado que había hecho doble lo hice triple ya le cierro por aquí así así ok ahí le jale no le corte pero bueno esta ahorita en la puntita la camuflajeo y queda así queda bien o la nudito no no importa miren ahorita se acomoda todo vamos a le voy a colocar ahora bordito oscuro para que haga el contraste eso es lo bonito que hay que utilizar los colores que queramos pero siempre utilizando contraste para que se vea así ok porque si no cuál sería el chiste de que se vea en 3D si sólo se va a ver como una percha de un solo color no pues no ok comenzamos lo bueno hermosas ok vamos a comenzar con un punto deslizado aquí justo en donde empezamos el otro del color anterior que terminamos ahorita que es el rojito bueno no sé qué colores estén usando ustedes pero bueno aquí pongo un punto deslizado y luego voy a poner 8 puntos deslizados uno en la cabecita de cada vareta ok que hicimos 1 2 3 4 5 6 7 7 son 8 8 ahora un punto deslizado en donde pusimos el otro punto deslizado de rojo duplicamos otra vez 1 2 3 4 4 5 6 7 7 8 bajamos con punto deslizado larguito así que no se vea tan apretado ok y así vamos a colocar en 5 pétalos 2 y ya comenzamos el pegado 3 4 5 6 7 8 vamos punto deslizado así 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 en medio de entre uno y el otro ok 2 3 4 5 6 7 8 punto deslizado nuevamente y llevamos 4 ahorita vamos a pegar ya viene lo interesante 1 2 3 4 5 6 7 8 punto deslizado ok ahora fíjense llevamos 5 petalitos ven 1 2 3 4 5 con borde de puntos deslizados ya me cansé que poquito aguanto no ok miren fíjense bien ahora estamos aquí atrás hagan de cuenta hicimos este 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 y este y este ok fíjense bien estamos aquí en el primero voy a colocar el gancho aquí atrás entre los puntos deslizados eso es lo que ven quedó muy apretadillo ok y fíjense bien voy a jalar esta hebra esta lazada hasta acá atrás así y aquí hice ya hagan de cuenta uno de estos queda aquí obviamente le vamos a ir dando mejor forma cuando vayamos pegando todos ok ahora ya que estamos con esta lazada aquí continuamos con puntos deslizados en el siguiente pétalo dos tres cuatro cinco seis siete ocho lo vamos a hacer con dos pétalos más lo hacemos dos pétalos más sale o sea este y otro deben de ser dos dos tres cuatro cinco seis siete y ocho punto deslizado así dejamos lazada después vamos a abrir esta flor y vamos a tomar este pétalo este primer pétalo que está a la izquierda parte inferior izquierda y vamos a meter el gancho aquí y jalo la hebra la lazada así ok y aquí queda como un triangulito ven miren así ahí va ok regálenme manita arriba si les está agradando como lo vamos pegando si no me han regalado obviamente ok continuamos con puntos deslizados uno dos tres cuatro por cuatro pétalos más cinco seis siete porque llevo siete uno dos tres cuatro cinco seis siete así falta aquí ocho punto deslizado así uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho punto deslizado uno estaba viendo qué color le voy a colocar después que es el verde para ponerle follajito tres cuatro cinco seis siete ocho punto deslizado y llevo tres pétalos vamos por uno más uno dos tres cuatro cinco seis siete siete ocho punto deslizado veamos nuevamente ahora aquí ven que tenemos como un triangulito bueno vamos a colocar aquí el gancho y jalamos la lazada que tenemos de acá así ok denme un segundo continuamos ahora aquí con punto deslizado ahorita les muestro espérenme solo es para que quede bien firme tres cuatro cinco seis siete ocho punto deslizado ahí espérenme es que agarré de él ok bien miren ahí les muestro ok así va quedando ay me estaba saliendo de ángulo ok ahorita irán viendo cómo se irá viendo más terminada ok valga la redundancia ok ahora vamos a colocar dos pétalos o sea este y yo otro más antes de pegar uno dos tres tres cuatro cinco seis siete ocho a ver punto deslizado ok bien ahora veamos vamos a agarrar este pétalo o sea dejamos una ondita un pétalo metemos el gancho y jalamos hacia atrás la lazada que tenemos acá así ok miren queda otro triangulito pero no les quiero enseñar hasta fijarlo más porque pasa esto espérenme ok déjenme fijo acá con puntos deslizados uno y ahorita les muestro bien como les debe de ir quedando cinco seis siete ocho punto deslizado ahorita si ya les voy a mostrar ok así miren queda como lo de otro triangulito esta es la clave que quedan tres pétalos y los triangulitos aquí ajá así bueno todavía tenemos de sobra para acá ok ahora vamos a continuar con cuatro pétalos tenemos uno bueno ya no le voy a copiar de allá de hecho ya ni le había estado copiando de allá medio me lo sé de memoria tres siento que todavía me puede fallar pero porque si es un poquito este laborioso ven siete ocho así ahora cuatro pétalos más uno hermosa si ustedes no se lo aprenden de memoria a la primera para hacer el segundo pueden venir a ver mi video nuevamente sin problema de hecho lo pueden compartir como en sus redes sociales para que lo tengan así a la vista y a la mano cuando lo necesiten ahí nada más abren su perfil su muro y ahí lo tienen llevo tres vamos por uno más uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho punto deslizado así ahora agarramos aquí este pétalo del triangulito metemos el gancho es el pétalo inferior izquierdo agarramos continuo ahorita les muestro porque si le le jalo tantito ahí se me deshace tres cuatro cuatro cinco seis siete ocho punto deslizado así ok déjenme les muestro y ya tenemos un tercero ven así ahora vamos a hacerlo de dos pétalos o sea este y otro cuatro dos tres cuatro jueguen ustedes ahí con los colores verán que harán combinaciones hermosas siete ocho punto deslizado y ya que estamos aquí agarramos el primer pétalo el gancho jalamos la lazada hasta acá y así es como nos queda un tercer triángulo y un tercer pétalo bien vamos por uno más uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho punto deslizado punto deslizado y colocar a dos pétalos más punto deslizado hermosas ok o sea en total tres ya llevo uno dos con este seis siete ocho punto deslizado y aquí ya llevo dos dos uno dos dos tres cuatro cinco seis siete ocho punto deslizado ahora voy a venir a pegar con el primer pétalo que hicimos en 3d ok acá atrás miren tengo aquí el gancho hago punto deslizado hago punto deslizado así bien sencillo nos quedan dos dos pétalitos por con contorno o por ponerle contorno dos tres tres cuatro tres seis siete ocho punto deslizado tres y aquí ok miren ahora estamos aquí este lo vamos a unir aquí este todavía nos queda uno lo vamos a unir con este este triangulito que tenemos aquí ok si se dan cuenta falta como pegarlos y lo unimos con este con este así en la parte inferior del pétalito con punto deslizado ok ahora le voy a colocar puntos deslizados al pétalito que falta a este ok déjense los coloco y ya les muestro como quedó tres dos tres cuatro cinco y ya estamos terminando nuestra flor en 3d princesas ya nada más voy a poner el contornito de como el granny o sea la puntada de granny que son los bloquesitos de varetas con cuadritos y así es como ya quedó nuestra flor hermosa en 3d pues miren los colores son como similares pero se ve diferente no si se vio diferente se notó diferente me gustó también bien quedó bella poco no espero que también la de ustedes me hayan entendido hermosas y si no me entendieron muy bien regresen el vídeo una y otra vez las veces que ustedes necesiten igual me pueden poner comentarios en que les ha quedado duda o en donde no en qué parte no les sale si es que no les sale y ahí les aclaro todas sus dudas hermositas ok déjenme remacharle bien aquí terminado terminados unos dos tres puntos deslizados porque aquí ya es donde termina todo el matiz de colores así me encantó me encantó y de la parte de atrás queda así ven ok ahora vamos a colocar este contorno le voy a poner un color verdecito para que se vea que son sus hojitas que les parece me encantó me encantó si me encantó de estos colores también imagínense en azul o en morado hermosa hermosa bien ahora vamos a hacer un cambio de color hermositas vean voy a colocar tono verde y aquí si me voy a guiar un poquito de aquí porque si tiene su grado de complejidad para acomodar todo ok fíjense bien ok le doy vuelta y aquí en medio en medio de los pétalos tenemos uno dos tres cuatro ajá cuatro lados aquí yo voy a colocar pero ahora lo vamos a tejer por la parte de atrás dejando el frente así ok fíjense bien voy a subir aquí una cadena de dos tres cuatro cuatro de altura cuatro cadenas y voy a colocar en el mismo orificio cuatro varetas ok vean tres y cuatro así ok ahora voy a colocar cinco cadenas uno dos tres cuatro cinco voy a dejar pasar un pétalo y me voy a ir con punto deslizado aquí pero por la parte de atrás que no pase para el frente agarramos de este que traíamos de de punto deslizado y ahí colocamos así cinco cadenas después uno dos tres cuatro cinco seis ahora seis siempre en el que quede en medio de los tres van a ser seis cadenas ok y en los otros cinco uno dos tres cuatro cinco me vengo aquí pero con vareta así que es en medio otra vez de pétalo y pétalo ven así va quedando así va quedando como un circulito coloco cuatro varetas uno dos tres y cuatro así ok bien bien ahora uno dos tres cuatro cinco cadenas coloco punto deslizado así los pétalos deben de ir quedando por afuera y el circulito por adentro ok bueno es por afuera así así que vamos uno dos tres cuatro cinco seis cadenas en el pétalo de en medio punto deslizado uno dos tres cuatro cinco cadenas y vamos a realizar cuatro varetas uno dos tres cuatro cinco cadenas y nos venimos con punto deslizado tres cuatro cinco seis cadenas porque es el pétalo de en medio y ahí vamos a ir formando la esquina ahorita van a ver porque hay seis uno dos tres cuatro cinco cadenas y realizamos aquí cuatro varetas dos tres y cuatro así vamos uno dos tres cuatro cinco cadenas punto deslizado uno dos tres cuatro cinco seis cadenas punto deslizado uno dos tres cuatro cinco seis cadenas uno dos tres cuatro cinco cadenas y cierro aquí con punto deslizado arriba de la primer vareta así ok miren ahora les muestro queda el círculo verde en la parte de atrás y aquí le queda sus hojitas ven aquí este no le puse hojitas esta parte lo hice todo en blanco y por eso esto no se ve como si fueran hojitas de hecho me gustó más así que le pongamos el detalle en verde ven ok aquí terminamos le cierro con algunos puntos deslizados aquí para darle más seguridad no se nos vaya a deshacer ok así y le corto ok bien me aprieto y ahorita lo camuflajeo ahora hermosas le vamos a estar poniendo al granny utilizando de los mismos colores que utilizamos aquí o podemos utilizar base blanca base beige del color que ustedes quieran la base si quieren un color diferente como el que tenemos aquí pero yo en este caso le voy a colocar uno de los colores que utilizamos aquí primero le voy a colocar para darle ese terminado que yo quiero y esos colores que yo quiero le voy a colocar amarillo y naranja y después negro entonces ya ustedes verán como quieren ir combinando ustedes su granny ok miren ahora aquí mismo donde termine fíjense voy a comenzar con 4 varetas 1,2,3,4 cadenas y voy a insertar aquí mismo 4 varetas o sea con las 4 cadenas que subí ya es una vareta esta es la tercera y la cuarta así ok así ahora vamos a colocar quédate aquí tantito mi amor es que vino mi niño a tener hambre dile a tu hermano que te pida una pizza si quieres mi amor o unas hamburguesas córrele úchala allá tengo este mi tarjeta en mi bolsa perdónenme perdónenme es que el chiquillo tiene hambre y no le hice de comer jejeje ok ahora vamos a colocar cadenas cuantas hermosas vamos a colocar 3 cadenas de espacio así así y después aquí mismo no en el siguiente orificio vamos a colocar una vareta o sea el siguiente orificio es este ok 2 varetas 3 3 y 4 y 4 ok en el siguiente ok estamos aquí ahora vamos a colocar fíjense bien tres cadenas cadenas y en el siguiente orificio que es en el pétalo de en medio vamos a colocar van a hacer 4 varetas en total aquí fíjense bien tres cuatro ahora uno dos cadenas y otra vez cuatro varetas en el mismo orificio por eso colocamos seis cadenas recuerdan porque aquí íbamos a ir formando la esquina así con marías o abanicos ok ustedes aguarden un momento ahorita van a ver cómo va quedando ok ahora una dos cadenas estamos manejando con tres cadenas y cuatro varetas uno dos tres y cuatro ahora uno dos tres cadenas y vamos a colocar cuatro varetas arriba de lo verde tres no digo dos llevo dos tres y cuatro ahora uno dos tres cadenas y colocamos uno dos tres y cuatro ahora tres cadenas así y colocamos aquí en medio vamos a colocar nuevamente cuatro varetas o sea el abanico aquí aquí donde colocamos las seis cadenas que es en medio de el pétalo de en medio de la flor vamos a colocar el abanico es el abanico es el que nos va a ir dando la forma esquinada de nuestro grani tres cadenas ahora cuatro varetas dos tres cuatro ahorita les muestro cómo va quedando tres cadenas y colocamos cuatro varetas arriba de lo que es el follajito verde vamos a colocar nuevamente vamos a colocar nuevamente tres tres y cuatro ahora uno dos tres cadenas vamos a colocar nuevamente y colocamos cuatro varetas dos tres cuatro vamos con tres cadenas ya llegamos otra vez ya llegamos otra vez a la al pétalo al tercer al segundo pétalo o sea el pétalo de en medio ok aquí hacemos esquina otra vez con dos cadenas en medio cuatro varetas tres tres y cuatro les voy a mostrar no hemos cerrado no he cerrado acá pero así va quedando miren si se alcanza a ver el follajito verde ok en la siguiente vuelta ya se le va dando más forma esquinada aquí apenas pues le vamos intentando no es como que la primera vuelta ok veamos tres cadenas y cuatro varetas ya estamos cerrando el vamos a cerrar el tercer lado uno dos tres cadenas y repetimos cuatro varetas aquí uno dos lo bueno que ya estamos terminando porque tengo chiquillos si ay que lata dan les juro les da hambre a cada rato uno dos tres cada rato quieren estar comiendo otra vez tres cadenas cuatro varetas después del follajito ya saben cuatro varetas vamos con uno dos tres cadenas y vamos otra vez a esquina estamos en el pétalo de en medio ven otra esquina dos tres cuatro dos cadenas tres cadenas y coloco cuatro varetas más así tres y cuatro así ahora tres cadenas y coloco el último lo que lo que citó de varetas que faltan para cerrar el lado hermosas tres cuatro tres cadenas así 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 con punto deslizado cierro aquí arriba de estas cuatro varetas ok bien le doy vuelta y así va ahora le voy a poner un tono contrastante para que sigamos contrastando ok nuestro hermoso granny entonces yo aquí voy a cortar mi hilo pero déjenme darle un poco de seguridad aquí con puntos deslizados así ok me lo corto lo voy a cortar un poquito largo porque que creen que acá ok vamos a empezar aquí bien así todavía parece un poco redondo ven todavía no se ve cuadrado ahorita ya va a ir agarrando su forma cuadrada conforme los hilos que le vayamos colocando ahora le voy a colocar negro no, ¿saben qué? naranja mmm luego rojo y luego negro ¿qué les parece? ok 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 aquí bien déjenme colocar aquí cuatro varetas vamos a ir ahora intercalando aquí donde no tenemos varetas que es cuadrito vamos a colocar ahora varetas vamos a llevar cuatro varetas y cuadrito cuatro varetas cuadrito pero intercalados ok así miren con tres cadenas le puse dos deben de ser tres cadenas de distancia entre un bloquecito y el otro dos tres y cuatro así ahora pongamos uno, dos, tres cadenas y coloquemos y coloquemos ahora en esta esquina un bloquecito de varetas dos tres cuatro así ahora dos cadenas otra vez cuatro varetas en el mismo orificio y estamos formando el abanico ven así cuatro ahora uno, dos, tres cadenas y nos vamos a realizar otro bloquecito de varetas así y yo creo que sí voy a poner transición rápida aquí ya esto ya ustedes se lo saben ya irán ustedes solas podrán ir solas lo único que quiero es que ustedes vean cómo se torna la combinación de colores ok hermositas bien ok tenemos que estar pendientes en donde encontremos la esquina que es aquí donde tenemos como un abanico ok bien pues prácticamente ya lo más importante lo hicimos princesas ya yo creo que aquí ya se pueden ir solas y le van a dar el ancho en color que ustedes quieran necesiten gusten y manden puede ser un granny desde así muy pequeñito como este o un granny grande 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 lo pueden usar hasta de o tenerlo como de este pues si adorno para tapetito de mesa entonces aquí en justo donde tengo la esquina coloco otro este abanico con cuatro varetas de cada lado con dos separaciones dos cadenas de separación continúo con cuatro varetas simples duplicadas van solo en las esquinas ok vamos con tres cadenas de separación continuamos tejiendo ok ahorita yo creo que le voy a poner otro color para que ustedes vean pues si en la foto que les llamó la atención pues que se ve muy colorido no el granny muy bonito muy combinadito este que tengo aquí es muy sobrio muy pues si por la base que le puse además de que no le puse este es pequeño no le voy a poner muchas vueltas a este no y aparte que aquí a este pues si le puse su sus tonos verdes ven me encanta aquí ya le vamos dando pues ya una forma más cuadradita ven me va gustando mucho 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 yo creo que le voy a poner no sé si todavía rojo y negro es tres cadenas de separación entre un bloquecito y otro tres cadenas cuatro varetas en la esquina con dos cadenitas de separación y repetimos bloquecito de varetas hasta formar pues el abanico de la esquina se les hizo fácil hermosas o difícil pónganme en comentarios igual pónganme desde donde me miran pues para saber que tan internacional soy que me miran mucho en méxico mis paisanas mil gracias por seguirme por mirarme y este por verme o sea realmente la palabra mirar creo que no existe en el diccionario pero como la tengo pegada gracias a mi comadre que para todo ella dice mirar como platico mucho con ella se pega se los juro y mi mamá me regaña me dice es que no se dice mirar esa palabra no existe y yo ok no importa pero yo la sigo teniendo ahí bien presente a ver si no se les pega hermosas ya si se les pega gracias a mi están mirando mi video ok perdonen los chascarrillos y las interrupciones como las de mi peque en fin bueno miren aquí pues hasta aquí llego con ustedes hermosas ya nada más les voy a mostrar como queda este ya con un color más pero pues ya no es nada cosa del otro mundo sino que agregar en este salteado el cuadrito o sea aquí cuadrito aquí varetas cuadrito varetas nada más eso es lo único diferente que hay que hacer bueno lo mismo pero invertido no así es como estamos llegando al final de este bello cuadro granny ok para que ustedes lo utilicen en lo que quieran pueden hacer hasta también una una capa una mañanita no como le llaman chalina imagínense que hermosa se vería ok aquí ya cerré princesas el color naranjita y listo me agradó mucho estar con ustedes una vez más mostrarles un poco de lo que sé de las cosas que realizo así luce por la parte de atrás y así luce por la parte de enfrente todavía le falta una vueltita más para que se vea pues más cuadrado están de acuerdo ahorita yo se lo pongo y se los muestro bueno ahí se los mostré en pantalla como luce ya este con una línea más se la voy a poner en negro ok bien espero les haya agradado el tutorial a mí sí mucho otra vez me agradó ver el color o sea como podemos hacer cosas iguales pero se ven tan diferentes por los colores ven me encantó mucho el detalle del follaje lo había pensado pero no este pues no lo había puesto en práctica me gustó mucho como quedó pues las espero en el próximo tutorial bonitas bye bye